Siempre nombré a Cipolletti porque está en mi casa 2017, territorio free, rompió las plazas Fuimos los primeros a mover grandes masas Pero me metí en el estudio pa' ver qué pasa Seis años después somos pocos los que la bancan Invertir tanto si me fruto a veces cansa Pero siempre pienso más la fe en mi balanza Por eso sigo confiando que esta rueda avanza Los días que me equivoco Dios paga mi fianza Yo se lo devuelvo antes de dormir dándole la gracia Amigo es el que está en las pérdidas no en las ganancias El que te da una mano si se complica la instancia Mis perros son de calle no tenemos raza Y están listos pa' tirar bombas como franca de gaza Ni cuestion de peso me baja esta grasa 24 a 7 activos no se duerme se descansa Perfumado por el barrio envidia mi fragancia Los pibes me dicen que tengo la pasta No existe el talento si no tiene la constancia Tengo hombre de gloria pero me come la sancia Let's go, acá seguimos en carrera Quiero llenar la heladera por eso permanezco Soñando con la primera Ni segunda ni tercera yo sé que aún merezco Rosada mi viscera Caminando por la acera Mami siempre voy fresco Yo no duelen ni me queman Las heridas que recuerdo Con la panza llena pero crecí con hambre Si el carro se rompe lo toco en alambre Nunca miré pa' atrás siempre le doy pa' adelante Me crié en el cobre soñando con diamantes Mi pipi pica tu productor lo deja chico Let's go, acá seguimos en carrera Quiero llenar la heladera por eso permanezco Soñando con la primera Ni segunda ni tercera yo sé que aún no merezco Rosada mi viscera Caminando por la acera Mami siempre voy fresco Yo no duelen ni me queman Las heridas que recuerdo Yeah Fatty La escuela de la nueva Yeah El gordito es caramelo Yeah Ey El sonido más dulce de todas tus peles Damn, so so Digger You going crazy ¿De qué llenar la heladera por esoarena? Yo no creo que un encourage Rete Quiero Yo no creo que un offensive Yo no creo que un fuerte